Brindamos por la nueva casa. Un brindis, dando gracias a Dios, a la Virgen y a los hermanos, a todos los espíritus de luz, a mamá, a todos por habernos ayudado, cuidado, amparado, protegido, siempre por donde quiera que anduvimos, siempre nos cuidaron, nos ampararon, nos protegieron. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes. Por la nueva casa, gracias Enrique, gracias por la nueva casa, un brindis. Gracias por todo, Jesús, Ángel, gracias por todo, Dios lo bendiga y reine siempre la salud. Y a María Lu también, María Lu también, a ver cómo damos algo aquí.